Hola amigos, ¿Cómo están? Ojalá que están teniendo un muy buen día, pues le cuento que se ha armado esta situación en El Salvador, con ahí Bukele y la oposición, y sabe que el presidente Bukele no se está dejando, amigos, no se está dejando ahora, no tiene muchas opciones en este momento, pero hombre, él ha decidido ponerse ya duro, y bueno, declarar prácticamente que él no se va a arrodillar ante toda esta oposición, él no va a hacer lo que ellos quieren, él no va a ser el títere de Javier Simán de arena del FMLN, y bueno, hay que ver que lo que pasa allí, creo yo, es donde el pueblo de Salvador va a tener que ser responsable, porque tenemos mucho que ver en este video, ojalá que lo vean todo, amigos, por favor, miren todo el video y lo comparten, denle like, y si sos nuevo aquí, suscríbete, y a los que están suscritos, bienvenido a nuestra comunidad, lo agradezco muchísimo. Pues mire, vamos a empezar ya, porque tengo mucho que leer y ver, vamos a empezar con esta noticia donde el presidente Nayib Bukele ha, wow, bloqueado a el empresario, el presidente de la net, Javier Simán, de su cuenta de Twitter, para que él ya no pueda haber más noticias ya de, ah, el presidente, esto es increíble, es que muchos no entienden la importancia de una cuenta de Twitter de el presidente de una nación, es la fuente de información, es la relación que hay entre los ministros, los diputados, el pueblo, el pueblo también, y el presidente, y cuando el presidente te bloquea, ¿sabe lo que él está diciendo? Yo ya no quiero tener nada más que ver contigo, pero él tiene toda la razón para hacerlo. Javier Simán puso, señor presidente, a esto se refería cuando dijo que no me reconocería, porque recuerde que él había puesto un tuit diciendo que él no iba a reconocer allá a Javier Simán como el presidente de ANEP, dijo el presidente ya creo que ayer o antier, espero que en la vida real, en la vida real, dialoguemos por el bien de nuestro país, es momento de unirnos, este hombre es, es un hipócrita, un sinvergüenza, un mentiroso, porque hoy hubo reunión en la vida real, y yo creo que bien Javier Simán pudo haber ido si quería, es que lo que pasó fue que el presidente, después que anoche en la asamblea, no quisieron renovar uno de los tres pasos o decretos, vamos a decir, del estado de emergencia que se vence mañana a las seis de la tarde, es que hay tres diferentes decretos, y ya se lo voy a explicar los tres, para que lo entienda bien, porque mucha gente está confundido, yo estaba confundido, lo van a dejar que se venza, entonces hablemos de eso mejor primero ahorita para ya salir de esa duda, entonces déjeme explicarle exactamente qué pasa aquí, la ley de emergencia nacional que permite compras directas al estado y faculta límites a circulación, vence el 16 de mayo, ok, ese ya está frito, eso pues ni siquiera lo quisieron tocar el tema, ahora la ley de cuarentena domiciliar vence el 19 de mayo, que creo que es el martes, ahora la asamblea supuestamente se va a reunir el lunes, pero no crea que es para aprobar el decreto o darle prórroga al decreto del presidente Bukele, no crean, no crean, y ya les voy a mostrar por qué, y el último que es el decreto ejecutivo que prohíbe el transporte público y la mayor parte de actividad económica, se vence el 21 de mayo, que es el día jueves, ya prácticamente amigos, ya tómenlo ya como seguro, que ya todo esto está cancelado, todavía está en vigencia, digamos, uno se vence sábado en la noche, o después de las 12 de la noche, el otro el 19 después a las 12 de la noche, y el otro el día 21, estos ya están fritos, ya la unión que tienen estos partidos nunca lo han tenido en toda su vida, pero por qué, porque Javier Simán los reunió a todos, y están diciendo unas tonterías, amigo, no tienen idea, mire, el diputado gallego dijo, hay una irresponsabilidad de algunos diputados sobre la solicitud de prórroga, la ley de emergencia nacional, no quisieron ni siquiera recibir la solicitud, ya están pero amarrados, ahora escuchen al diputadito este man, que sinceramente para que miren la mentalidad, y así están pensando todos, escuchen lo que tiene que decir este hombre, la cuarentena no elimina virus, la cuarentena no es una medida sanitaria, la cuarentena no es una medida sanitaria, ahí lo escucharon, ahí lo escucharon, más claro no puede ser, ahora, el presidente de la asamblea, Mario Ponce también tenía palabras sobre esta cancelación de la ley de emergencia, y escuchen lo que él tenía que decir, para que también entiendan lo que va a pasar, porque no solo es cuestión de salir y hacer lo que uno quiere, tiene que ver mucho con la economía, con las vidas personales de ustedes, escuchen. Al terminar el decreto, hasta ahí terminan los beneficios, por lo tanto, los tres meses en los que decían que no se iba a pagar el recibo de luz, de cable, televisión, de como se llama, de cable, de internet, de agua, todo eso queda, obviamente, ya sin efecto, y eso es normal, hasta cuando termina la ley de emergencia nacional, hasta ahí ya no hay, ya no hay beneficios para nadie. Es decir, por ejemplo, aquella gente que a partir de... No, no hay beneficios para nadie, porque si el decreto ya no tiene prórroga, ¿qué efecto va a tener un decreto muerto? Es el loqui. Bueno, ahí lo escucharon. Mire, ya todo está arregladito, y ahí ya saben exactamente lo que estaba diciendo Mario Ponce. Pues que resulta que había una reunión, entonces, el presidente viene y dice, ¿sabe qué? Vamos a reunir a todos. Vamos a platicar, dialoguemos, y ¿sabe qué? Yo voy a escuchar lo que quiere Arena, yo voy a escuchar lo que quiere FMLN, yo voy a hacer, no es que voy a hacer caso, pero sí, vamos a platicar, y los invitó a lo que es la casa presidencial, bueno, para que ellos estén juntos, una reunión muy bonito, pero ¿qué pasó? Arena dijo, informa que no va a asistir, no va a asistir a la reunión convocada por el presidente, dejó plantado al presidente Bukele, para discutir nueva prórroga de ley de emergencia, imagínese, dándole palabra y posiblemente hasta meter cosas que ellos quieren, pero no, ni siquiera llegaron, pero ¿por qué? Porque la idea no es tanto que haya cuarentena, o que haya salud, o que haya presupuesto para los doctores, la medicina, es que no es cuestión de eso, es hacerle daño al presidente, tratar de desestabilizar el gobierno del presidente del gobierno ejecutivo, es lo que andan buscando esta gente, entonces, ellos ni siquiera querían dialogar, entonces, si usted escucha estos manes decir, que queremos dialogar, lugar, ¿verdad que Parker lo ha dicho tantas veces? ¿por qué el presidente no dialoga con nosotros personalmente? Bueno, él lo quiso hacer, pero ellos no llegaron, y aquí está este man, mire, ahí está paradito ahí, ¿ah? por cuenta todo lo que decía, que se lo tragó, pues resulta que viene, y ellos dicen que ellos están trabajando en un proyecto nuevo de emergencia, su propia ley, dice ARENA, su propia ley de emergencia sanitaria, que cumpla con todos los protocolos sanitarios, dice ARENA, ARENA, y ya sabemos que va a ser, bueno, todo voluntario, y no sé, yo no sé si van a llegar hasta el punto de decir que tal vez la gente tiene que usar máscaras en la calle, quién sabe con qué va a salir este grupito de ARENA, pero prácticamente va a ser una ley que no sirve para nada, estos andan buscando que todo el Salvador se enferme, sabe ustedes, y no sé si vieron las estadísticas, que ayer México, cuarto lugar, y Ecuador, quinto lugar, con más fallecidos en todo el mundo, todo el mundo, ¿qué le parece? y estos manes levantando todas las medidas, entonces, en la Casa Provincial, pues, hubo la reunión, y dice, funcionarios del gobierno convocaron a Casa Provincial a los diputados de los diferentes grupos parlamentarios, con el objetivo de buscar acuerdos, y bueno, aquí podemos ver varios ministros, creo que este es Rogelio Rivas, Francis Alaví, Milena Mayorga, mire, hasta el Independiente Bonilla, creo que él es Mario Ponce, hombre, del lado se mira un poquito raro, un poquito peloncito aquí, está Guillermo Gallegos, no sé quién es él, por la máscara no puedo reconocerlo, esto es en Casa Provincial, pero ¿qué pasa, amigos? dice, lamentablemente, los diputados de Arena y de FMLN no respondieron al llamado para buscar acuerdos por el bien y la salud de los salvadoreños, y aquí puede ver todas las sillas que están vacías, amigos, todos están vacíos, y bueno, los ministros están aquí, sentados enfrente, yo creo que el que está aquí es el hermano del presidente, creo yo, porque se parece un poquito, yo imagino que si hubieran llegado todos, tal vez llegue el presidente, llegaron los de Gana, pero bueno, la mayoría estaban vacíos, prácticamente fueron para nada, porque no existen los votos suficientes para aprobar nada, que ellos se puedan, puedan juntarse y llegar a un acuerdo. Me da un poquito de pesar, porque Guillermo Gallegos, pues parece que estaba un poquito optimismo por lo que podría pasar, ya en la Casa Provincial, con todos los diputados reunidos, y él había tuiteado, esta mañana he asistido a la convocatoria, hecho por funcionarios del gobierno para buscar acercamientos entre los distintos grupos parlamentarios, y estar listo para aprobar una prórroga a la ley de emergencia nacional, pero resulta, que después tuiteó, nuevamente, lamento que no hicieron presente los representantes de ARENA y FMLN a la reunión, convocado por funcionarios del gobierno para abordar la prórroga de la ley de emergencia nacional, queda claro que no se quieren poner del lado de los salvadoreños, tuiteó el diputado Gallegos. Entonces amigos, yo creo que es muy importante que sepan prácticamente que es lo que está pasando en este momento, porque esto afecta directamente la vida de ustedes, todo vuelve a como era antes, sin ley de emergencia, va a ser bien difícil que el presidente pueda tomar muchas de las decisiones que ha tomado, yo sé que todo el mundo dice, bueno, él tiene un as bajo la manga, pero mire, yo creo que lo más importante ahorita es que el pueblo se cuide, y dos, que la asamblea le entregue el dinero, porque ya se ha conseguido 400 millones o por ahí más arriba, creo que el fondo monetario, y sabe que la asamblea no lo quiere ratificar para entregarse al gobierno, entonces maestros, doctores, enfermeras, toda esta gente no pueden ser pagados amigos, no pueden ser pagados, el presidente necesita ese dinero, dinero que él fue a conseguir, pero como tiene que ser ratificado por la asamblea, ahora la asamblea le está deteniendo hasta el dinero y no se lo quieren entregar, eso es la parte más importante porque de ahí se compra las comidas, de ahí se compra las medicinas, de ahí se está comprando todo, también pagando los salarios, ellos quieren deshabilitar el gobierno del presidente, mire, la cosa está fregado, entonces recuerden, el martes se vence el próximo, el sábado en la noche uno, el martes el próximo, y después el jueves el otro, y después a seguir de lo que va a aprobar arena, porque ellos tienen los votos, pero va a ser voluntario, yo no creo que va a tener mucho efecto en el país, hasta luego, pero sabe, antes que yo me despida, pero yo confío que el agente de Salvador va a ser responsable y que el presidente Bukele va a hacer todo lo posible para cuidar su pueblo, pero si se le ha puesto más difícil, bye bye.